El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. ¡Dios! ¡Basta ya de mierdas, Lai! ¡Basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales! ¡No queremos oler bien! ¡No queremos adelgazar! ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La presencia es deplorable siempre, aunque ya sé que a veces es necesaria y justa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 que lanzó con leones ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias.